¿Será Bruselas quien decida si se cierran o no fronteras? Es en definitivas cuentas el sentido de la reforma del acuerdo de Schengen presentada este viernes por el Ejecutivo Comunitario. Hasta ahora los Estados miembros podían acordar de manera unilateral el cierre temporal de sus fronteras en casos excepcionales, como una grave amenaza para la seguridad interior. Si la reforma se le adelanté a partir del quinto día de cierre, será la Unión Europea la que tome la decisión de prolongarlo o no. En circunstancias excepcionales, si un país no puede proteger sus fronteras exteriores y esto afecta a toda la Unión, podemos suspender temporalmente su frontera, pero el país no puede ser excluido de Schengen. Lo que significa que la Unión Europea puede decidir el cierre de fronteras entre el país en cuestión y el resto del territorio comunitario, supuesto que podría aplicarse en el caso de Grecia, país con dificultades para impedir el paso de inmigrantes a través de su frontera con Turquía. Europeizar la toma de decisiones para reforzar el espacio Schengen es el argumento utilizado por la Comisión, pero los ejemplos recientes de Francia y Dinamarca demuestran que los Estados miembros piensan seguir decidiendo ellos mismos lo que hacer con sus fronteras. La reforma fue de hecha impulsada a petición de Italia y Francia tras la avalancha de inmigrantes llegados del norte de África huyendo de las revueltas populares, aunque el asunto comenzó a tratarse solo después de que Dinamarca decidiera de forma unilateral reintroducir sus controles de fronteras el pasado mes de mayo.